Estamos en el noventa y ocho punto siete, es el momento de recibir a nuestro invitado, Gerardo Rey. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los trescientos sesenta y cinco días del año. Sea Portones, dos, seiscientos uno, veintiséis once. Sea Portones punto com. El Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey, acá en el noventa y ocho punto siete. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo? ¿Te saludaste recién con Rafael Michelini? Sí, acá en los pasillos. No están peleados ni nada. ¿Con Rafael? ¿Es un amigo? Bueno, es que sí. Un amigo. Como eras de Asamblea Uruguay y ya no sos... Está bien, él es del nuevo espacio, pero... Primero que hay que separar las diferencias políticas de las personales, ¿no? Sin duda, sin duda, ¿no? Pero además con Rafael tengo una particular amistad. No te olvides de que Rafael fue uno de los vicepresidentes del Frente Amplio en la época en la que a mí me tocó ser el secretario político del Frente. Claro, secretario por la presidencia de Mónica Javier. Claro, el presidente era Mónica y los vicepresidentes eran Rafa... ¿Castillo, no era? Claro, Juancito Castillo. No, 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 lo llamó particularmente bien. Pero vos ahora en el Frente Liberseñi no estás, ¿no? Bueno, es una situación muy particular. Desde el punto de vista... ¿Quieres volver de otro día a pensar la respuesta? No, no, al contrario. Te decía, ¿qué es la particularidad? El Frente Liberseñi tiene una estructura en la que se participa a través de los sectores. Y como yo no dejé de vincularme con la Asamblea Uruguay, estoy en una situación en la que no participo formalmente en las actividades del Frente Liberseñi. Pero confío en el espectro político, en el espacio político. Yo creo que ese espacio de pensamiento al Frente Amplio lo hace muy bien. Es un espacio que se necesita. ¿Tendrá el formato que tuvo antes o no? Eso lo dirán las circunstancias. Depende mucho de un conjunto de decisiones, entre ellas cómo se coloca ese espacio político a la hora de discutir la renovación. En los tres planos que me parece que la renovación del Frente Amplio se tiene que colocar. Que es, por un lado, la renovación de la agenda. Segundo, la renovación en las formas de practicar la política, de participar en política. Y tercero, la renovación imprescindible de los liderazgos. Y en este punto se juega mucho el futuro del Frente Liberseñi. Pero con Rafa te podrás imaginar que tengo una excelente relación. Quiero hablar de tu condición de Inspector General del Trabajo, pero a propósito de esta última oración... ...de mencionarte quién era la otra vicepresidenta, ¿no? Ivón Pasada. Sí, del MPP, claro. Que además, claro, con Ivón y Juan teníamos este... Yo a Rafa era el que conocía menos, porque con Ivón y Juan nos conocíamos del movimiento sindical. De tiendas distintas, pero en el movimiento sindical. Y vos en tu condición de sindicalista, ¿dónde militabas? Yo fui el presidente y el secretario general de Aute. No, 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 no. Pero me refiero en qué sector político. Bueno, en el comienzo... Porque me imagino que desde la izquierda al Frente Amplista siempre fuiste, ¿no? Siempre, siempre fui Frente Amplista. Hubo dos etapas. En la primera etapa, suponete, hasta el plebiscito de las empresas públicas del 92, ahí milité fuerte en las corrientes más identificadas con el Partido Comunista de Uruguay. ¿Pero nunca estuviste afiliado? Sí, 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 claro. Sí, sí, fui integrante del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay. Ah, pero que yo te tenía justamente como excomunista, pero al decirme más identificada me perdí. Porque, ¿qué pasa? Que los sindicatos los asocien directamente con un sector es una cosa que generalmente los sindicatos molesta bastante, ¿no? Ah, no, no. A los sindicatos, claro, entiendo. Entonces, vos lo que tenés es que hay una corriente sindical que se identifica con determinadas formas de pensar y en la que coincide que hay muchos compañeros que son comunistas, socialistas, blancos, colorados, ¿no? Y después, cuando yo dejé un tiempo, una participación activa, estaba solo como delegado, no integraba la directiva, y después recompusimos una corriente sindical muy variopinta con algunos compañeros, y ahí sí había de todo, excomunista, socialista... Tú dejaste de ser comunista, digamos... En el Congreso en el que se va Jaime Pérez. Ahí va. Sí, sí. Yo soy de los compañeros que adherí fervorosamente al planteo de Jaime Pérez. Que, entre otras cosas, impuso como novedad teórica, ideológica, filosófica, pero yo siempre digo emocional, dictadura nunca más, aunque sea del proletariado. Sí, sí, claramente. Exactamente. Que implicaba una... Un cambio muy fuerte en la matriz ideológica, sí, claramente. Bien. Bueno, esa es una perspectiva interesante para... Que también ilustra un asunto previo, y tiene que ver con qué tan frágil o sólida eran las vocaciones democráticas de las izquierdas en Uruguay, ¿verdad? Previo al golpe. Y cómo, paradójicamente, el golpe de Estado, la dictadura, y muy particularmente el subrayado, la subrayada persecución que hicieron los ilegítimos gobernantes de la época para con la izquierda en particular, también eso supongo que está fuera de discusión. Fuera de discusión. Todavía hay algunos que... No, 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 pero... En redes sociales, y sobre todo escudados en el anónimo a todo, pero es una discusión que sensatamente nadie la puede dar. Claro. Esa agresión y esa persecución ilegítima, repito, porque partía de gobernantes ilegítimos, y todavía con el monopólico uso de las armas, ¿no? Por favor. Que tuvo a la izquierda como la principal de sus víctimas, y muy sobrayadamente al Partido Comunista, paradójicamente provocó en bastísimos sectores de la izquierda, y muy sobrayadamente al Partido Comunista también, una revalorización, una vocación de la mal llamada democracia burguesa. Eso, eso forma parte de una... En algunos compañeros... De una paradoja gigantesca. Claro, sí, pero además Alejandro, bueno, a vos obviamente te pasa lo mismo en términos de edad, ¿no es cierto? Claro, porque somos hijos de esa generación. Exactamente. ¿Qué pasa? O sea, hace de que la democracia no es un instrumento para nosotros. La democracia es nuestro fin. ¿Y por qué crees que teniendo en cuenta ese peso generacional, que vos de qué año sos... Yo nací en el 65. En la... Nacimos el mismo año. Ah, yo creo que era más joven que yo. Eh, somos del mismo año. Qué bien que estás, Alejandro. Sí, pero lo quedaría por tener más centímetros como vos. Ahora, ¿a qué atribuís que, sin embargo, al Partido de Gobierno le haya costado, le siga costando tanto, 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 aún generando explícitamente reconocimientos a logros de carácter social, de distribución de riqueza, de justicia social, indudable, pero con clara violación de las normas, de las libertades políticas? ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto decir, che, en Cuba hay dictadura? Che, en Venezuela la calidad democrática, por decirlo lo menos, es inadmisible en cuanto a su rol autoritario, y que, a la izquierda justamente, esas conductas de los gobiernos, tanto daño le hizo, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿qué le pasa? Incluso de la perspectiva electoral, yo soy de los que cree que se pagan costos con ese discurso, por decirlo menos, poco claro. Sí. Primera cuestión es que el Frente Amplio no es una cosa compacta, nunca lo fue, desde su creación, ¿no es cierto? Sí. Siempre hay, fue una coalición y un movimiento de gente, yo creo que la parte de movimiento, o sea, la parte en la que las personas se sienten esencialmente Frente Amplistas, y luego de un sector, es mayoritaria y creciente, y creciente, la gente es esencialmente Frente Amplista. Y entonces, conviven, y van a convivir en el Frente Amplio, distintas visiones sobre ese tipo de valoración. A algunos les pesa más los instrumentos, el apego a la normativa, a las libertades básicas, que tú enumerabas recién, y otros compañeros, este, legítimamente lo matizan, es que bueno, pero eso no se puede discutir como un angelito en cualquier circunstancia, porque del otro lado está el imperialismo, la oligarquía, etcétera, y bueno, y eso convive en el Frente Amplio. Y hay que intentar buscar una síntesis, sinceramente, creo que el gobierno de Tabaré Vázquez, en sus posturas internacionales, en estos temas, ha tenido un acierto extraordinario. ¿Vos te sentís muy identificado con la figura política del presidente de la República? 100%. Bien, vamos a hablar de tu rol en condición de... Ah, una cosa, ¿extrañas un poco la trinchera de la UTE? Lo digo en este momento, donde Uruguay ha hecho un aporte gigantesco desde el punto de vista histórico, en cuanto a la renovación de su matriz energética, el nuevo rol que esto le impone al Uruguay en general, a las empresas públicas muy particularmente, y particularísimamente a la UTE. Sí, claro, mirá, en primer lugar, la UTE, supongo yo que hay muchas empresas públicas, Antel, Ancap, El Puerto, La Oce, hace que cuando la gente trabaja muchos años ahí, tenés un afecto que trasciende a los compañeros de trabajo, tenés un afecto hacia la empresa, ¿no es cierto? Lo que se dice la camiseta, digamos. Ah, tener la camiseta, sí. En la UTE, el tener la camiseta puesta es una seña de identidad de esa empresa, ¿no? Y quiero ser bien claro, no es una seña de identidad de la empresa dirigida por el Frente Amplio, no, no. La gente tiene un orgullo de pertenecer a la UTE independientemente de quien la gobierne, y me parece extraordinario, formidable. Y explica los buenos resultados y cómo en las adversidades tenés una gente muy comprometida. ¿Sabes cuándo se ve eso? Sobre todo cuando hay un temporal grande, cuando cayeron un montón de líneas, y la gente se pone la camiseta y no te patalea, porque otra vez me quedo haciendo horas extras y que me falta tal cosa. Y la gente supera, el trabajador de UTE supera ese problema para resolver ante todos los temas de la población. Eso es así. Es más, mi preocupación, pero no como preocupación porque tengo miedo, sino que mi deseo desde ahora fuera de la empresa es que se le pueda transmitir a los nuevos ingresos que ingresaron con mejores condiciones, una empresa mucho más estable, con procedimientos de otra calidad, con otra tecnología, con una empresa que notoriamente está bien valorada en la población por todo lo que fue la puesta a las fuentes renovables, cuando al comienzo había muchas dudas, y bueno, los que impulsamos ese cambio, que no fuimos solamente los que estuvimos circunstancialmente en la UTE, hubo toda una política de ir por el cambio de matriz energética, poder transmitir adecuadamente esos valores. Confío en que se va a hacer así. Sí, confío en que se va a hacer así. Pero bueno, sí, esa es la parte que vos extrañás, ¿no? Porque lo otro, en el Uruguay, se resuelve. O sea, mis amigos con los que me junto cada tanto, no sé qué, son mis compañeros de la UTE que militamos durante años. Uno circunstancialmente ocupó el directorio de la UTE, pero tus compañeros son los compañeros de trabajo. La inmensa mayoría de mi vida laboral la hice la UTE. Entonces, desde ese punto de vista, vos seguís con un vínculo. Y por supuesto, tengo el natural interés de cada tanto seguir la evolución de cómo evoluciona la empresa, la matriz energética y estos cambios absolutamente revolucionarios que ha hecho la empresa. Después se trasladarán, ya llegará el tiempo de trasladar algunos beneficios más a tarifa. Después llegará el tiempo. Hoy estás dando una discusión que dentro de 10 o 15 años vas a poder, ojalá que en un programa radio también, ¿no? Poder sentar acá al tipo que dice, bueno, pero usted era un loco suelto, como a veces parece el actual presidente de la UTE, ¿no? Casaravilla, cuando dijo, el transporte va a ser eléctrico. Y yo creo que te vas a acordar del tipo que dijo, vos de repente hay que gastar unos pesos más acá, y hoy los números nos cierran, pero hagamos una apuesta porque el futuro va para acá. Cuando vos vivís en un país que no tiene petróleo, cuando el petróleo se discute cuántas reservas hay en el mundo, no sé qué, no sé qué. Que vos digas, lo más eficiente sería gradualmente ir hacia un transporte más amigable con el medio ambiente, de menores costos, ¿no es cierto? Con un transporte público de calidad, y eso es esencialmente de la mano del transporte eléctrico. Ah, yo creo que son esas transformaciones que vos las tomás hoy, pero se ven en el tiempo. Me parece. Te propongo ir a una pausa y ahora entramos de lleno a, bueno, a tu rol de inspector general. A lo que trabajo ahora. Sí, porque bueno, está arriba de la mesa, que creo que me parece que hay dos formas de abordarlo, ¿no? El asunto del trabajador rural agredido por el capataz. Eso es lo objetivo. El hombre fue agredido, su espalda fue lastimada, y la lastimó un capataz, ¿verdad? Después hay toda una serie de opiniones acerca de cuáles fueron las distintas razones. Por las dudas yo digo, para que nadie se confunda, que quien conduce este programa dice que la espalda así no se la deja nadie a nadie. Bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, ¿no? Así estuvieramos discutiendo. Por eso. Que es la espalda de una persona que se agarró a trompa a la salida de un partido de fútbol. Sí, sí. Sería un hecho condenable igual. Sí, sí, sí. Supongo que te referís a eso. A eso me refiero. Bajo ninguna circunstancia eso debe admitirse. De todos modos, desde ese lugar, me parece que el Ministerio de Trabajo en general, y la inspección general en particular, está jugada a tener un rol muy importante, no solo para la dilucidación de ese caso, que también tiene su ámbito en la justicia, pero imagino que ustedes tienen cosas para hacer. A propósito de cosas generales, de las que éstas puede hacer un iceberg, no porque, como se dice por ahí groseramente, para mí en forma deliberada, no, a ese nivel de romper espaldas no ocurre. Sí, claro que no ocurre a ese nivel. Bueno, fuera. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es, pero, respeto por la norma y por lo tanto posible violación de derechos, ¿no estarán ocurriendo en una dimensión que hasta ahora estaba bajo la línea de flotación? Creo que es una pregunta que nos merecemos hacer todos, sin que nadie se ofenda, sin que nadie la viva como una pregunta conspirativa. Y el otro asunto que me gustaría conversar contigo es, ¿en qué medida la inspección general de trabajo tiene herramientas para ser un agente que ayude a que la norma se aplique, no? ¿Lo vemos luego en la pausa? Con mucho gusto. Conversa con nosotros el inspector general de trabajo del Uruguay, Gerardo Rey. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos conversando con Gerardo Rey. ¿Qué ha hecho la inspección general de trabajo a propósito de los golpes que recibió este trabajador rural? Bueno, primero, sobre los golpes del trabajador, o sea, sobre la agresión física, está actuando la justicia. O sea, el trabajador hizo una denuncia policial, la policía ya pone en conocimiento la justicia, y la justicia es dable esperar de que rápidamente se expida sobre el tema. Ha tenido solicitudes de prueba, ya ha tomado las declaraciones, de las declaraciones, todos son contestes de que no hay... La discusión es de origen laboral, después hay que ver en qué contexto se da, y lo está dirimiendo la justicia, pero es una discusión de origen laboral. Eso está fuera de discusión. Ya está fuera de discusión, aquello que circuló en la red, de que había un problema de otro orden. Eso está descartado, ninguna de las partes lo puso arriba de la mesa, por lo tanto hay una discusión laboral, que generan esto. En un medio donde, obviamente, las condiciones de trabajo han mejorado muchísimo, pero hay que ser conscientes de que está llegando muy tarde la normativa laboral. Las ocho horas, los uruguayos, las conquistamos hace muchos años durante los gobiernos vallistas, y en el campo, sin unanimidad, además. O sea, hubo que construir una mayoría de parlamentarios a favor, porque no había acuerdo en otorgarles el derecho a los trabajadores rurales a tener una jornada de ocho horas. O sea, eso llegó un siglo después. Entonces, cuando un derecho tan fuerte como este llega, llega un siglo después. Ahí va, es mucho. Entonces, obviamente, en esos contextos, los derechos que nosotros los tenemos más naturalizados en los centros urbanos, llegan en el campo más tarde, eso por un lado. Pero, notoriamente, se han mejorado, se han mejorado las condiciones de trabajo. Hay estudios muy claros que indican que han bajado la cantidad de horas efectivas de trabajo. O sea, los estudios que salen, obviamente, de las fuentes, la encuesta continua de hogares, la gente, en el campo, en el medio rural, a partir de las 18 horas, empezó efectivamente a trabajar menos horas. Empezaron a ganar más. Y eso está muy bueno, ¿no es cierto? Ahora, siguen siendo los trabajadores rurales de los asalariados del Uruguay con menores ingresos. Para poner un ejemplo, un peón no especializado gana, nominales, 16.500 pesos, más un ficto por alimentación, que la alimentación tiene dos formas, o la provee el empleador, o se le da una entrega en dinero, ¿no? Porque es el ficto de vivienda y alimentación. Son de 135 pesos por día. O sea, para hablar en términos de jornales, el jornal de un peón no especializado son 660 pesos. ¿Bruto? Nominales, sí, sí. Más 135 pesos de alimentación. Un capataz de estancia gana 800 y algo de pesos en el jornal. 22.000 pesos nominales. Y recordemos, además, yo no lo digo para generar las rispideces, las rispideces ya están generadas, ¿no es cierto? Notoriamente, la Asociación Rural y la Federación Rural son de las gremiales empresariales las que más diferencias tienen con la orientación del gobierno del Frente Amplio. Eso es bastante notorio. Bueno, en algunos puntos estamos de acuerdo, no es, estamos totalmente en contra de todo, pero en algunos puntos estamos de acuerdo, en otros no. A ver, en los consejos de salarios pasados, el 90% de los consejos de salario llegó a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. 90%. Y un 10% en el que no fue posible acordar entre empresarios y trabajadores, y el gobierno tuvo que poner un decreto. Bueno, el sector rural es uno de esos. Y justamente, estamos hablando de que hubo que imponer por decreto para ajustar estos salarios de las cifras que te estaba compartiendo. O sea, los empleadores en el medio rural, si por ellos fueran, pagarían a un salario más bajo. De no haber consejo de salario, notoriamente los salarios eran más bajos. Más bajos que esto que te estoy diciendo. Esto debe enmarcarse, estoy hablando de información pura, en el cierre de la Expo Rural, organizada por la Asociación Rural, la Expo, la histórica, emblemática. Sí. En el que se insistió sobre el tema de la rigidez, precisamente, de las relaciones laborales, viendo con implícitos, en algunos casos, y explícitos en otros buenos ojos, la reforma laboral ocurrida en Brasil, ¿no? Aprobada en Brasil. Exactamente, esa corriente existe, es una corriente de opinión que uno, yo, no la quiero demonizar, digo, bueno... No, 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 desde ya... Discutamos cuáles son sus ideas, cuáles son las rigideces que usted establece, y para eso existen los ámbitos para discutir. Es más, ¿cuándo va a ser eso? Dentro de unos meses. Estamos a meses de que eso suceda. O sea, en el año 2018, Alejandro, se va a dar la ronda salarial más grande de la historia del Uruguay, porque ajustan el 100% de los públicos y más del 90% de los privados. O sea, la calle Juncal y la calle 25 de Mayo va a ser un bullicio de trabajadores, negociadores... Si va por el auto, te va a pasar por otro lado. Exactamente, ¿no? Y bueno, y eso es parte de la democracia, eso es la democracia. Ay, a mí me gusta. ¿Por qué querés que te... La gente lucha, o sea, cuando vos hoy, antes de ir a la pausa, planteabas qué puede hacer la inspección. La inspección hace una parte, y los resultados que se han dado, que hay resultados buenos, no está bueno explicarlo solamente por la acción del gobierno. Yo creo que es un error que desde el Ministerio de Trabajo, ninguno de los del equipo del Ministro Murro comete el error de atribuir de que las cosas mejoran solo por la acción del gobierno. Eso no es cierto. ¿Qué otros vectores están incidiendo? Primera cuestión, para hablar de lo nuestro, ¿no? A ver, ¿qué hace el Ministerio? Tiene que impulsar normas y además, luego que se aplican, tratar de fiscalizarlas. Y la fiscalización cae directamente en la unidad ejecutora que me ha tocado dirigir. Las fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo tienen dos componentes. Una, que es las denuncias de los trabajadores, y otra, lo que nosotros llamamos operativos. Esto es, como los inspectores en el Uruguay tienen la facultad de ir a un establecimiento independientemente de que no haya una denuncia, nosotros planificamos a qué sector vamos a ir, a qué lugar vamos a ir, y con qué criterio vamos a fiscalizar. Pero actúan solo en base a denuncias, en respuesta a denuncias. Exactamente. Las denuncias se hacen todas, para dar una cifra que le pueda servir a los que nos están escuchando. En Uruguay, más o menos hay entre 3.300 y 3.500 denuncias de condición de trabajo por año. Eso es lo que más o menos da. Pongo este rango, porque un año tenés 100 denuncias más, 100 denuncias menos, pero entre 3.300 y 3.500 denuncias es lo que va a llegar al Ministerio. Y eso compone, más o menos, el 40% de nuestro trabajo. Esto es, 6 de cada 10 actuaciones del Ministerio de Trabajo no obedecen a una denuncia. Obedecen a que planificamos y visitamos. Dentro de esas visitas, vos tenés algunos sectores vulnerables, por ejemplo, en el formalismo, para mencionar alguno, el sector rural, sin duda, el comercio pequeño. Es decir, en las grandes superficies encontrar trabajadores en negro es mucho más difícil que encontrar en un pequeño comercio. Y si eso lo trasladás, le incorporás la dimensión geográfica. Esto es, en el interior el informalismo es mayor que en Montevideo. Y del norte del país es mayor que el resto. Entonces, esos datos te permiten ir direccionando las fiscalizaciones que hacemos. Cuando vos vas a la salud y la seguridad en el trabajo, bueno, lo que analizás es cuáles son los sectores de actividad que tienen siniestralidad más alto. Construcción, la química, los rurales vuelven. O sea, los rurales tienen, de los peores índices en casi todo, tienen salarios bajos, informalismo mayor y alta siniestralidad. El informalismo en el medio rural, ¿está dado de qué modo? ¿Porque las horas extras no se pagan? ¿Porque figura por un salario, aunque ya es bajo, pero no figura por un salario, pero en realidad es otro? ¿O porque definitivamente ni siquiera están en planilla? Ni siquiera en planilla, casi un tercio. Eso es el doble de la media de los asalariados del Uruguay. ¿No? Del doble de la media del Uruguay. Porque a veces, viste que normalmente decimos, el informalismo del Uruguay es del 25%, un poquito menor, 23%. Es decir, de cada cuatro personas que trabajan, una no está en el registro de la seguridad social. Pero no todos son asalariados. Buena parte de eso son lo que llaman los cuentapropistas. El tipo que cuando... Ahora bajamos y vas a la columna de la parada del ovnio y dice, 0, 9, tanto, tanto, llame electricista, sanitario... Bueno, ahí tenemos un informalismo grueso. Tenés un informalismo grueso en el pequeño feriante que tiene un puestito chico, etc. Bueno, ahí no hay asalariados. El tipo trabaja solo, ¿no es cierto? Dentro de los asalariados, el informalismo es del 15%. Entonces, cuando vos comparás que el informalismo en el rural es casi un tercio, es decir, tienen el doble de la media. ¿Está bien? Bueno, pero te explicaba, y no quiero omitir la pregunta principal, estas son, grosso modo, la parte de la fiscalización. Ahora, esto no explica, solo esto no es lo que explica, ni siquiera principalmente explica los avances en formalización del empleo. ¿Por qué? Porque lo explica, por ejemplo, el crecimiento de la tasa de sindicalización. En el Uruguay, en los últimos 12 años, pasaron de 100.000 a casi 400.000 afiliados. Y eso, dirás vos, ¿qué tiene que haber? Bueno, una cosa bien sencilla. Encontrar trabajadores en negro, donde hay delegados sindicales, es casi imposible. Es muy difícil, claro. Es casi imposible, ¿verdad? Entonces, esas otras cosas también explica. Entonces, cuando hay una sociedad que funciona con trabajadores que tienen la libertad de organizarse sindicalmente, que se les va a respetar sus derechos, que se les va a exigir sus obligaciones, ¿no es cierto? Con empresarios que entienden, no, no, la competitividad no puede ser a base de que uno le esquivamos a las obligaciones. La competitividad tiene que ser el premio, al empresario le tiene que ir mejor, porque hizo mejor las cosas que el otro, no porque embromó al Estado o a los trabajadores pagándoles menos de al laudo, menos horas extras, no pagándoles impuestos, etc. Pero en esto hay rezagos. Y también es bueno señalar de que hay empresas que plantean al Ministerio fiscalicen más. Esto es así. ¿Empresas del ámbito rural, me dices? De todos los ámbitos, ¿no es cierto? También del ámbito rural. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz nos visitó hace 15 días, 15 o 20 días, porque nosotros estamos haciendo justamente un operativo en el sector arroz. Y entonces lo han llamado sus afiliados, ¿no? Bueno, está viniendo el Ministerio, etc. Y vino a decir, Rey, estamos a las órdenes de en qué podemos contribuir. Nos gustaría que cuando usted termine el operativo, nos digan a nosotros qué fue lo que encontraron, porque tal vez tengamos algunos asociados que no estén suficientemente informados de las normativas. Bueno, sí, obviamente, si hay unos que están de vivo, nos parece bárbaro que se le caiga con todas las de la ley. O sea, hay sectores empresariales que han venido a plantear soluciones a ese tema. Esto que contaste es de los arroceros. De los arroceros. Que dentro del sector rural es el sector que paga un poquito mejor, que hay menor informalismo, hay mayor organización sindical. O sea, se dan un conjunto de... ¿Fue el sindicato de los arroceros el que fue aquel campamento incendiado cuyas responsabilidades aún no fueron aclaradas? Sí, sí, sí. Arroz 33. Fíjate vos que... Parece una contradicción con lo que acabas de decir, ¿no? Pero justo, fíjate vos cómo se dan el clavo en eso. En el arroz, que es un sector sumamente desarrollado, la agremiación patronal del arroz, patronal entre comillas, porque en los arroceros, es una cosa que se sabe poco en Uruguay de repente, más del 70% de los arroceros no son dueños del campo, arriendan. Eso también te da una tónica del sector. Más del 70%. Más del 70%. Bueno, justamente, en ese conflicto que se le pide una mano a los actores sociales, la respuesta es justo no está afiliado a la asociación de cultivadores de arroz. Son cosas que pasan. Pero te quería señalar, te puedo poner otros ejemplos sacados del medio rural. Mirá, hay una muy buena propuesta que hay que seguirla analizando, la estamos trabajando mucho, con mucha fuerza, de incorporar tecnología. La tecnología es una herramienta fundamental para fiscalizar eficazmente. No todo se resuelve con más inspectores. Entonces, algunas cosas se resuelven con más tecnología. Entonces, por ejemplo, estamos convencidos de que la fiscalización tradicional en el sector del transporte de carga es una fiscalización particularmente ineficaz. Entonces, nosotros, haciendo lo mismo que hacemos ahora, vamos a tener los muy malos resultados que seguimos teniendo. Estamos hablando de transporte. Transporte de carga. ¿Por qué? Porque es muy difícil fiscalizar cuestiones elementales como el horario, cantidad y además cosas que tienen que ver con el trabajador y los terceros. A la sociedad toda nos debe preocupar cuántas horas efectivas de conducción tiene un tipo con 15, 20 toneladas arriba de un camión. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas horas que está arriba de la cabina? Las dos cosas. ¿Cuántas horas descansó y cuántas horas efectivamente manejó? Y para eso, vos no podés tener inspectores en las rutas. Claro, lo parás en... Es absolutamente ineficaz. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo en una tecnología que lo marque, dónde va la carga, cuál es el destino, quién condujo el vehículo, cuántas horas trabajó, y esa información circula responsablemente entre todos, de los que podemos controlar, nosotros creemos que va por ahí ese tipo de soluciones. Por eso te planteaba de que no todo son soluciones que vienen desde el Estado y hay muchas soluciones que vienen desde el tripartismo. El ministro Murro, en particular, insiste permanentemente en que las normas salgan en forma tripartita. No es una regla general, porque el gobierno no puede renunciar a su facultad de legislar. Pero, si llegamos a un desacuerdo, que sea porque extremamos los esfuerzos por llegar a un acuerdo y lamentablemente no pudimos llegar. El sector rural fue uno de esos, viste. A mí me gustaría que nos quede claro, justamente, hay un dato de carácter histórico que vos expresás, que se suma a otros de carácter cultural, antropológico, sociológico, ideológico, que tiene que ver con los niveles rurales del planeta entero, los avances en cuanto a derechos de los ciudadanos en general, llegan más tarde. Esto tiene que ver con el ser humano, no tiene que ver con quién es el ministro tal o el partido de gobierno, ¿verdad? Es inevitablemente así. Probablemente también, para que nadie lo viva como... Pero tenés que tener una actitud. O sea, vos no podés decir, bueno, esto es una cuestión que está... No, sucede en todas partes del mundo. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Por eso tiene que haber leyes, por eso tiene que haber controles, por eso tiene que haber... Dos asuntos sobre los que me gustaría que nos quede algún dato un poco más claro. Es cierto, es cierto que, por ejemplo, ocho horas para el trabajador rural es algo que, si bien es ley, desde la perspectiva emocional de los actores, no es por todo el mundo, en el ámbito rural estoy hablando, aceptada de buena gana. Incluso con argumentos que tienen que ver con que eso no aplica por la forma de trabajo, etcétera, etcétera. Argumentos diversos, ¿no es cierto? En tal sentido, ¿en qué condiciones estamos nosotros? Insisto, una y mil veces, más allá de la agresión que recibió este trabajador rural. Porque esta agresión se enmarca en lo absolutamente excepcional. Absolutamente. Y cuando algunos voceros vinculados al medio rural señalan, esto es excepcional, yo, que la única tierra que veo es la de la mesa de luz, dijera Juseca, obviamente que yo participo de esa idea. ¿Qué duda cabe? Que romperle el lomo a Revencasos forma parte de una excepción. Pero cuidado, el riesgo que yo advierto es que ese discurso, ese hecho que es cierto, esto es excepcional, no necesariamente implica que es excepcional, es igualmente excepcional el respeto de la norma que debe ser aplicada. ¿Se entiende? Claramente. A lo mejor la norma no se aplica, lo que no significa que agarres a Revencasos a los trabajadores rurales. Lo excepcional es arreglar de ese nivel un conflicto laboral. Pero en el sector rural se cumplen las normativas en menor medida que la media del Uruguay. Entonces, como no tenemos tiempo histórico por la vida que urge de las personas, uno no puede decir, estoy grosereando y sé que vos no lo pensás, ni ningún gobernante de ningún partido lo piensa en tu lugar, lo pensaría en tu lugar. Bueno, esperemos otros 100 años para que la dimensión cultural de los cambios se desarrolle de tal modo que ya sea natural respetar las 8 horas. Por eso hay que actuar ahora y por eso cuando vos tenés recursos que son limitados, los recursos siempre son más chicos que la demanda, por eso hay que actuar. Justamente hay que decir, bueno, mirá, en algunos sectores que están particularmente vigilados, que están más desarrollados, y a ustedes les hago fiscalizaciones un poquito menores que estos, porque en estos necesito fiscalizar más, porque todavía no tienen desarrollados sindicatos, porque las leyes se cumplen en menor medida, y por lo tanto tenemos que insistir más en llegar a estos sectores para que se apropien de las conquistas que el Parlamento, el pueblo va conquistando. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, a menor grado de lo que necesitaríamos. Bien, y hay otro asunto que necesito abordar contigo, y tiene que ver con la realidad del interior, y es, insisto que esto ocurre en cualquier parte del mundo sentido común puro, en ciudades donde el avance de los derechos es un tanto más lenta, en contextos geográficos donde el avance de los derechos es más lenta, por lo que acabamos de decir, entre otras cosas oficia para ello que son lugares donde viven menos número de personas. Sí. Y por lo tanto, el conocimiento entre todos es mayor, y la dependencia e interrelación fundamentalmente económica es abundante. ¿Se entiende? Sí, claro. Es decir, yo no conozco, no quiero ser respetuoso, pero tampoco me voy a callar lo que me baja de sentido común. El señor juez de la causa de este trabajador seguramente tiene un primo, un hermano, un sobrino, un hijo, un esposo, una esposa, un padre, una madre, que pueden estar vinculados a los protagonistas. Sin duda. Porque son muy pocos. Porque son pocos. Y cuando uno está vinculado al protagonista, naturalmente uno más uno es dos. Si ese protagonista es el que tiene más poder, más dinero, más, 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 a uno puede ser que le cueste un poco más desempeñar su trabajo si este trabajo se basa en la objetividad. La pregunta es, ¿eso no le pasa a los inspectores del Ministerio de Trabajo? Justamente, mirá. ¿No corremos el riesgo que el que vaya a inspeccionar sea el sobrino de, el primo hermano de, el hijo de...? Mirá, justamente, en esto hay que ser muy respetuoso, Alejandro. No hay una biblioteca universal que te diga que lo que tú estás afirmando es una verdad revelada, ¿está? Es a la teoría en la que nosotros nos afiliamos en este periodo. Nosotros, en los concursos que se van a suceder para ingresar personal, los vamos a ingresar centralizadamente. Es decir, los inspectores de trabajo que están localizados en el interior del país, en la inmensa mayoría de los casos, no hay una justificación técnica porque esté ahí, sino que hubo una combinación de decisiones anteriores, ¿no es cierto?, de que le convenía a la persona trabajar en el lugar donde reside y por eso tenemos inspectores ahí. Te diría que lo razonable es tener un muy fuerte cuerpo inspector en Montevideo y tal vez dos regiones donde podías tener para algún sector de despliegue regional. Uno sería en el este y otro en el litoral. Pero nosotros, en principio, compartimos lo que tú acabas de describir. O sea, que quien inspecciona no es del lugar. Está bueno que no sea del lugar. ¿Pero eso está ocurriendo ahora? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en algunos lugares donde todavía tenemos inspectores del lugar, los utilizamos, ¿no? Te pongo un ejemplo, un ejemplo además que habla de la ética y le voy a poner como ejemplo de una persona más que no integra a mi partido. Un inspector de trabajo fue durante añares un edil y con cargo de gobierno en la intendencia de Río Negro. Terminó ahora, cuando ganó el Frente Amplio en Río Negro, y la persona volvió a la inspección de trabajo. La persona me dijo, mira, yo fui a ir acá, político local, acá. Mi cargo, obviamente, de inspector de trabajo, legítimamente puedo desempeñar mi cargo acá. Creo que estaría bueno, salvo que usted me traslade a un lugar muy grande, que yo no fuera el inspector principal en Río Negro. Y el tipo está en Soriano. O sea, y habla muy bien de la actitud de la persona, que entendió. Político, conocido, y en una localidad chica, encima inspector de trabajo. Ahora, vamos a cambiar de departamento. O sea, no es un patrimonio de la administración de Murro o del Frente Amplio, sino que se ha entendido lo bueno que no es estar en la localidad. Pero, reitero, los recursos existen. Las personas que tienen legítimamente ganado el derecho de ocupar una función en el departamento donde viven, le vamos a respetar hasta el fin de su mandato. Algunos mensajes llegan. Hola, EN, y nombra la empresa de capitales extranjeros, según tengo entendido, internacionales, según tengo entendido. Dicen, no puede hacer el sindicato porque los EAN, ¿qué pasa? No pueden hacer sindicato. No entendí bien. Pero, aparentemente, en cierto lugar... En el Uruguay se puede hacer sindicato en cualquier actividad. Lo emblemático es... En el Ministerio de Trabajo fuese una tripartita del sindicato policial. O sea, la Inspección General del Trabajo tiene que proteger los derechos de sindicalización. Por lo tanto, a las personas que te mandaron el mensaje... ¿Qué deberían hacer? Deberían constituir un sindicato y si entienden que hay dificultades, concurrir al Ministerio de Trabajo, que los vamos a proteger especialmente, entre otras cosas, porque felizmente la libertad sindical es un derecho constitucional en nuestro país. ¿Tenés idea cuando Marcelo Silva, el que es el juez de la causa del peón agredido, dicta sentencia? Ya sé que es otro asunto, otro poder del Estado. Es otro asunto. Pero imagino que tenés más información. No tengo idea, pero tengo la expectativa de que sea esta semana. Sinceramente, parecería que los plazos han sido razonables para arrojar luz sobre este episodio. ¿Te llamó la atención que haya ordenado pericias psiquiátricas? Sí, pero bueno, es un trabajo técnico que respeto. Y a propósito, ese mismo caso, pero en la órbita del Ministerio... Hoy, en este momento, se está haciendo, en la oficina de Salto, la instancia de conciliación. Esto es lo que reclama el peón rural, que esencialmente tiene dos reclamos básicos, horas extras sin pagas y despido, que además él entiende que es abusivo, exactamente, entonces, con eso estableció una demanda. Hoy pueden pasar dos cosas. Intentar ponerse de acuerdo, es decir, entre lo que reclama el trabajador y lo que está dispuesto a pagar la empresa, llegar a un acuerdo y, bueno, y liquidar la discusión de haberes pendientes, y si no es así, ahí sí sale de la órbita del Ministerio, deja de ser un tema administrativo y pasa a ser un tema judicial. O sea, él reclama eso en la justicia. Nosotros, generalmente, hacemos un esfuerzo para intentar de que los trabajadores no recurran a la justicia, porque a veces, no siempre, son trámites que demoran mucho tiempo y, imagínate, un peón rural está en una situación de vulnerabilidad. O sea, que podríamos... Aspiramos a que hoy podamos tener noticias de un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes. En la espera laboral. Que no significa que la denuncia penal siga su curso. No, la denuncia penal son áreas distintas. Y la otra cuestión que estamos fiscalizando es que hicimos la inspección en el establecimiento, porque ahí siguen trabajando personas, ¿no es cierto? Y en eso, la parte documental ya fue entregada, o sea, se intimó la documentación que fue entregada en su totalidad. Está estudio de la inspectora, seguramente entre hoy y mañana termine ese dictamen y falta la inspección de corregir las cuestiones vinculadas a la salud y la seguridad en el trabajo que seguramente se haga esta semana. De todas maneras, advertir si se pagan o no horas extras es muy difícil de comprobar eso, ¿no? Es... Es relativo, son los problemas justamente que tiene el campo. Tiene que ver con la parte probatoria, como tú decís. A veces se tiene testigos, otras veces se tiene el propio relato. Cuando los empleadores hacen un relato muy poco creíble, los jueces enseguida dicen, no, pero amigo, esto no es así. Generalmente, hay de todo, pero generalmente terminan aceptando el que hay unas extras para cobrar. Pero bueno, esperemos que no se llegue a la instancia judicial y que hoy se pueda llegar a un acuerdo económico. Bien. Si yo quiero denunciar algo acerca de una empresa, ¿tengo la forma de hacerlo sin que mi nombre...? Siempre es anónimo. Siempre la denuncia es anónima. Siempre es anónima. Te recibe el ministerio, se registra los datos de qué es lo que tenemos que investigar, qué es lo que tenemos que inspeccionar, pero no llega el inspector al lugar de trabajo y dice, vengo acá porque Alejandro Camino me acaba de denunciar. No, eso no es así. Bien. Bueno, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Muy bien. Sea Portones. Dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones. 2-601-2611. SeaPortones.com